Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí con Minero77 para comentar el evento digital al que fuimos el pasado sábado 13, bueno básicamente el evento digital que se realizó en Valencia fue la primera vez que se realizó creo, se hizo en los cines Kinépolis y consistió en exposición voluntaria de cualquiera quisiera presentar tanto juegos indie como su merchandising como su empresa. Nosotros fuimos para poder ver también animes y tal, vimos a Akira, vimos una carta para Momo, vimos alguno más, estuvieron bastante chulos la verdad. Fuimos a punto de ver los de la turma de lucienas pero vimos los tipos. Fuimos dos días, el merchandising a lo mejor era un poco más caro, no había tanto pero sí, había un montón. Había solo de Star Wars, no me jodas. Es que a él no le gusta a Star Wars. No es que no me guste, es que no me gusta el hype que le están dando. Bueno, fuimos los dos días, pudimos hacer muchas de las cosas con la entrada, no pudimos ver el preestreno ni nada de eso, pero realmente había una figura de un dragón gigante, Dios sabrá. Se ha inventado, por favor. Vale, tío, yo qué sé, Dios sabrá por qué estaba ahí. Es puta infancia. Bueno, sí, realmente estuvo bastante chulo, grabamos todo lo que pudimos y por ejemplo, algunas de las empresas que vimos fueron una de impresión digital en 3D, una de robótica y programación. Nos enseñó un poco, porque nos vio con cara de tontos, nos enseñó un poco con el programa cómo diseñaba Creeper, por ejemplo, que ya lo veréis. Realmente la impresora digital, estuvimos hablando y tal, nos enseñó algunos modelos y tal y nos dijo cómo trabajaba él. Es una tienda aquí en Valencia y algún día a lo mejor iremos para pedir algo. Yo lo dije y dice, ¿me enseñan instalaciones? Él dijo que sí. Ya, pero es que no tiene más. Había varias de impresión 3D, o sea, hay competencias, hay rencillas entre ellos. Chilo, te imaginas que fabrican una espada y dicen el primero que termina la espada a matar a otro. Sí, sí, el primero que termina la espada a matar a otro. El evento, o sea, también había algo de hardware, pero era a lo mejor muy poco, una superpantalla y... Lo de la pantalla me flipó. Una superpantalla y un... Ay, ¿cómo era? Bueno, una placa base, había también un procesador que estaban mostrando nuevo. Íbamos a ir porque teníamos una amiga que está estudiando en la ESAT y nos dijo de ir, pero ella no pudo al final, entonces fuimos nosotros. ¿Cómo están cojones? También una cosa que a Josema le gustó un montón es el olorama. Madre de Dios, es que era flipante, o sea, te ponían la escena de la película y ahí de repente te ponían una bocada de aire de un ventilador con olor a chocolate, olor a tierra mojada, olor a limón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después también explicamos un poco que, lo habréis visto ahí en el vídeo, que las salas de cine, porque son los cines Kinépolis, las salas constantemente estaban haciendo cosas, exposiciones sobre manga, había una competición de Minecraft, había una de Call of Duty, nada de eso nos interesaba mucho, pero realmente estaba bien que usaran las salas de cine para eso, los animes se veían ahí. Y después tenemos Oculus, el Oculus Rift lo probé yo en el, hace, en Salomán en Alicante, y era un bastante cutre, pero de lo que pudimos probar aquí, ha mejorado un montón. ¡Guau! O sea, es que... La impresión de estar dentro tres dimensiones es bastante más creíble. Probamos uno que era, había tres creo, un videojuego de disparar, bueno, aquí tenemos a Josemada jugando al Tomb Raider. Me cargó un conejo, es que era flipante. Había un par de Xbox con el Tomb Raider y el Halo 5, y luego las Play 4 que estaban poniendo el... Bueno, Play 4 que no se podían coger, es que ibas a una y había gente sentada en silla. Esperando. No, no, esperando no, jugando, sentada en silla, ahí por lo menos dos horas jugando. Lo del Oculus, luego pondremos en el video más imágenes, pero lo del Oculus realmente es que daba sensación de que, siempre te acuerdas, además que molaba un montón cuando no mirabas, cambiaba el escenario, molaba un montón una cosa que era que da sensación de que te vas a caer. Y más si te pegan un empujón. Si estás en una viga con una caja delante y parece que te vayas a caer, parece que te vayas a caer, realmente daba la impresión. Ahí estáis viendo en una de las salas grandes que había un montonazo de gente, pero dos minutos con animación, una que era un fondo marino, que estabas en un barco y había una zona en la cual te podías mover y conforme andabas tú con un sensor detectaba cómo te movías. Esto, realmente, una aplicación así en una sala de tu casa puede estar interesante. Interesante, pero basta, gansate, tienes que quedar ahí. O sea, fácilmente puedes llegar a vender un riñón. No para jugar al Witcher, pero sí para... ¡Hostia! Solo dijeron... Jugar en un campo de fútbol con el Ezra. Jugar al fútbol en un campo de fútbol. ¡Ah, viva la ironía! ¡Jugar en la plaza del sol, pegando patadas a la gallina! ¡Ah, Dios mío! Y por último tenemos los Indie. De los Indie nos quedamos bastante solos. Lo sé, el juego Indie es juego de una desarrolladora independiente, completamente financiada por ellos mismos. Los Indie que más nos gustaron fue uno de los que había. Era Elvin, uno que más tarde jugaremos algo. Estaba en beta todavía, uno de estos como el Geometry Dash, de un elfito muy mono. Había unos de... No te das un liciote bueno, ¿eh? Tenemos que hacer algo así. Había unos de... Bueno, había unos... No me acuerdo qué desarrolladora era, pero cuatro juegos así, bastante sencillos. Los Indie, al fin y al cabo, son sencillitos. Porque es auto-financian y tal. Pero realmente, de los que estudiaban de ESAT y los que lo hacían solo por financiación propia, realmente está bien. Es un trabajo que hay que valorar. No, Fels trabajan Indies y tal. Y es un trabajo al que hay que apoyar. Y por último tenemos God Among Pirates. Que es un Indie que me gustó bastante. Me llamó mucho la atención la idea. No hay nada montado. A mí me dejó caos cuando me dijo, y si el paladero es otro jugador. Y de repente me quedo yo... ¿Cómo? Ya, o sea... ¡Fue muy raro! God Among Pirates puede salir bien. Abajo en la descripción vamos a tener todos los enlaces de todas las malditas tarjetitas que nos dieron. Por si alguien está ahí... Yo te las tengo por aquí. Por si alguien está interesado. God Among Pirates es... Básicamente lo veréis más en la página web. Pero es un juego en la que el jugador es el... Cinco jugadores son piratas. Y uno es el dios. Y controla a los otros. Mediante... Poniendo de dificultad. Poniendo de diferente. Programando el propio juego. O sea, tú tienes que pagar a tal NPC para conseguir ir a tal zona, etc. Y bueno, pues esto es todo. El evento digital bastante... Bueno, sí. No hemos mencionado que fueron los de Letcraft. Alés, el capo y Chichetto y Tonacho. Nos hicimos fotos y tal. Estuvo bastante bien. Así que, pues si quieres decir algo... Hubo un momento con lo del Oculus Rift. En el que con lo de las películas esas con olores. Se acercó el chaval y le pidió un... Varios sprites de olores, ¿vale? Sí. Y cuando tú te estabas jugando, el chaval te hacía así los morros. ¡ZACA! Y te metió un olor ahí a amapola pura. Que te quedaba diciendo... ¡Aquí ha pasado algo! Eso, por ejemplo, es lo que más me gustó de lo Oculus Rift. Más clara también lo de los olores. Ya, pero piensa que eso es una sustancia que hay que gastar. Pero quiero decir, si más adelante logran mezclar olores... No creo que texturas. Eso ya sería mucho más complicado. Pero imagínate... Estamos pasando a Sword Art Online, ¿eh? El futuro es el futuro y el evento digital nos ha abierto los ojos a un nuevo mundo de tecnología. El Oculus está muy bien, mucho mejor de lo que íbamos a pensar. Yo lo he visto... De momento no, pero yo lo he visto bastante jugable. Yo lo he visto bastante de decir... Esto se puede poner al mercado. Esto puede haberse un juego cerrado en esto. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Que llevamos nueve minutillos y se nos ha hecho un poco más largo. Te lo dije. ¿Sabes qué te lo dije? No sé si iremos a más digital, pero a mí me ha gustado bastante. ¡Y a más digital! Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima.